Centro de Especialización Mau Coffee Si quieres ser un especialista en café, nosotros te capacitamos en la formación de barismo, captación, tostaduría, arte en la té, métodos, postres fríos, bartender y mucho más. Además, hacemos las instalaciones y mantenimiento de máquinas de café, servicio de asistencia técnica en producción de café, capacitación de personal, asesorías en la formación de tu café shop, ventas de suministros y equipos. Te asesoramos en la legislación de tu empresa, creación de logos, manejo de redes sociales. Somos Mau Coffee. Contáctanos al 504-8784-0950. Síguenos en nuestras redes sociales www.maucofeestore.com 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 www.maucofeestore.com